Y yo, y yo no lo digo a la voz y solo queda dolor aquí en mi pecho Y yo no lo digo a la huella y no me siento bien, si no te tengo Y solo queda dolor en mi corazón y hoy estaré en serio Y toda la opción de mi traición ya se está poniendo Y yo, y yo no lo digo a la voz y solo queda dolor aquí en mi pecho Y yo, 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 y A la suave, se sienta duermo conmigo Y se habla de mi porque sabes muy bien que ya no estoy contigo Y ahora en el sol levanta, se sienta duermo conmigo Y se habla de mi porque sabes muy bien que ya no estoy contigo Toda la vida se pone, se hace dolor aquí en mi pecho Hoy no se muero y siento bien si no te tengo ¡Campón! ¡Nunqueo de! ¡Fiqui Guerra! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!